Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Bien amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del marcador Buenas noches a todos, una lástima arrancar el programa con esta infortunada noticia Pero bueno, es lo que como vio hoy a todo el fútbol panameño Todo el fútbol panameño está de luto, estuvo de luto toda esta semana Y sí, se fue un gran goleador, un ex seleccionado nacional Un hombre que le dio dos títulos al Tauro Un título de goleo Y vaya que se extrañaron sus goles hoy en el Clásico Nacional Entre Plaza y Tauro que terminó 0-0, Ronnie Sí, un 0-0 que detonó exactamente lo que apuntaba Alexander Da Silva La falta del goleador que es Luis Gabriel Rentería Que Dios nos tenga la gloria Resignación a toda la familia Rentería A la familia del Tauro Que hoy obviamente le dedicaba el partido Este Clásico del Fútbol Nacional en la previa Se hablaba mucho de Matagato Y también en redes sociales El hashtag Rentería Por siempre Sonó fuerte Y aquí vemos imágenes de lo que fue Luis Gabriel Rentería También nos acompañas José Ángel Rodríguez, el rookie Bienvenido al marcador ¿Qué otras cosas podemos agregar de esta semana de luto de nuestro fútbol nacional? Y del deporte panameño Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes, para los televidentes Sí, parte Luis Gabriel Rentería Dos goles anotó con el Real Cartagena y con el Bolívar El equipo boliviano también hacía honor Un video conmemorativo en su página web También en YouTube Así que los equipos que estuvo presente Matagatos también Tocando y poniendo un video Conmemorando a Luis Gabriel Matagato Rentería Un goleador nato Santos Cano Se pierde Matagato No solamente la pérdida física Sino de ver estas emocionantes imágenes Cuando le anotaba gol al Chepo en la final del 2012 Así es Y no solamente le anotó al Chepo Sino que su último gol Antes de que entrara en esta lamentable enfermedad Se lo había anotado precisamente al Plaza Amador El año pasado Cuando el Tauro le ganaba un gol por cero al equipo Plasino Y como bien decía Alex Hoy sus goles la verdad es que hicieron falta Se le extrañó mucho Fue muy emotivo Y yo le quiero mandar las condolencias La verdad es que a su mamá A su pareja A su hermano Que en estos momentos está militando también en la Liga Nacional de Ascenso Si no me equivoco en el tierra firme Así que a toda la familia de Luis Rentería Y a sus allegados Mi más sentido pésame Alí Arrocha Fanático del Tauro Seguidor de nuestro Fútbol Nacional Alí se pierde Luis Gabriel Rentería Matagatos Pero la enfermedad Es lo que nos preguntamos mucho ¿No? ¿Llegó tarde Matagato? ¿A reportar lo que tenía? ¿Se descubrió tarde? Y puede ser Puede ser porque Tengo entendido Y he hablado con Galenos Acerca del tema Y me dicen que es un padecimiento Que no te permite Ser un deportista De alto rendimiento Así que puede ser Este Ya obviamente Después de que Se sabe lo de su enfermedad Pasa por diferentes tipos De otros Enfermedades O arrastres Y bueno Lastimosamente A los 25 años Lo perdemos Bueno ahí está Lo que apuntamos Luis Gabriel Rentería Nacido el 13 de septiembre del 88 Solamente 25 años Dos veces campeón en la LPF Un título de goleo De la LPF Dos goles en Conca Champions Cinco goles con la selección de Panamá En 26 partidos Tuvo todo el proceso De Julio César de Livaldez Prácticamente al inicio En la hexagonal Luego del partido con Costa Rica El no anotar ese gol O esa oportunidad Encajarla Ante Patrick Pemberton En el pasado 6 de febrero Del 2013 Le costó Seguir siendo llamado En el proceso de Julio En la recta final Se le criticó mucho Después de ese partido Se le criticó naturalmente Porque era la definición Que pudo haber tenido Rentería De liquidar el partido Era el 3-1 Y luego Costa Rica Nos igualó Y al final Terminamos pidiéndole la hora Al árbitro central Francisco Chacón Si mal no recuerdo Del partido Polémico Que Julio fue Al centro del bomba central Luego del partido A reprocharle A Francisco Chacón Tal vez ¿Por qué pitó ¿Por qué pitó de esta manera El partido? Seba a Rentería No le dio revancha La selección nacional No le dio revancha El fútbol A Alexander Porque esa imagen Que recordamos Que recordamos el 6 de febrero En la cual salía un balón Que él tenía más posibilidades Que Pemberton No la mete Costa Rica luego Nos empata Terminamos pidiendo la hora O que parara la pelea El referee Como si fuera boxeo Y el panameño castigo Emocionalmente a Rentería Si recordamos bien Ese momento Ese cambio Sale cobar Y entra a Rentería Así que Desde el momento del cambio Ya todos estábamos Como condicionados ¿No? Porque como era posible Que estabas sacando el motor Sacas el motor De ese partido Pero bueno Si Tuvo el chance De anotar Pero lastimosamente Se nos va Se nos va a Rentería Y si le preguntas A todos los jugadores El Tauro Siempre hablan del tema De cómo llegaba El entrenamiento De su felicidad De una persona De bien Y que siempre quiso Jugar al fútbol Y eso era lo que Se llamaba Un delantero Que no pasó proceso Sub 20 Sub 17 Salta a una segunda división De una LNA A una primera división Y no se nota esa diferencia Marca Y comienza a marcar Sus goles con el Tauro Así que Desde la primera temporada Desde la primera temporada Que llegó Que pasó del Orión Al Tauro Fue protagonista Con su equipo Así que Pero Y el tema Que hablaban ustedes Del partido contra Costa Rica Recordamos en ese entonces Que él venía del Bolívar Con problemas con su club Problemas económicos Que no le pagaban Recaen el Tauro Y él tenía mucho tiempo Sin jugar Y se criticó mucho Ese cambio Porque Rentería Bueno no empezó Como titular ese partido Frente a Costa Rica Pero no estaba Dentro de los planes De los expertos Que fuera una posibilidad Para Julio César Y Valdés Al final lo hace Y bueno Esto se le criticó Mucha Rentería Pero de que le dio Mucho al fútbol nacional Yo creo que soy incuestionable Yo me quedo con la cifra De 14 goles O sea es un número Real para un delantero Hoy en día vemos Goleadores con 8 7 Rentería El único título de goleo Fue con 14 tantos Para su único título 14 y 18 Prácticamente era Un número bastante importante 0.8 Era el promedio Goleadores por partido Por partido La temporada pasada El título de goleo Fue con 9 goles Si era un goleador de raza Y dentro Bueno De su problema De padecimiento Su talento Le daba yo creo Para estar en ligas extranjeras Y no para la LPF Me quedo con que irrumpe De manera introspectiva En la LPF Haciendo goles Todo el mundo preguntaba ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Bueno Este era Matagato Rentería Que para mí No llegó a su techo Lastimosamente Esta enfermedad que lo aquejó No lo dejó llegar Y bueno Se pierde un ser humano Que es lo que yo creo Que más nos duele Y con la selección Se recuerda muy puntualmente Es la pareja de ataque Que salió con Blas Pérez En el 2 a 0 Que le gana Panamá En San Pedro Sula En Honduras Y la labor que hizo De sacrificio Matagato Rentería Si bien Blas Pérez Anota los goles La labor de sacrificio Que hizo Matagato También preponderante En ese partido Que se recuerda Histórico Y también Se le recuerda Por su paso por Rusia Estuvo en Bélgica Y bueno Se regresó Se habló mucho La verdad es que Ese tema quedó Siempre inconcluso Nunca se supo Por qué se regresó Se hablaba mucho De que no aguantaba el clima De que el frío Lo estaba quejando mucho Pero bueno Al final Fue un internacional De nuestro país Sí Ahí estamos dedicándole Este primer inicio Este arranque de programa Del marcador De este domingo En Cableonda A la memoria De Luis Gabriel Rentería Muy puntual El año pasado El Tauro Termina siendo campeón En noviembre Y le dedica el título Un título que Le gana al San Francisco De la chorrea Recordamos todo con gol De Israel Sanjur Y el equipo del Tauro Su junta directiva El presidente Robert Sauner Le entrega a donde estaba Luis Rentería Todavía quejando Esta enfermedad O batallando contra ella El campeonato El título Ahí veíamos imágenes Al inicio del programa En este collage De la memoria De Matagatos Esa foto con el título Le llevaron el título Le llevaron la copa Al Santo Tomás Mañana serán Las honras fúnebres De Luis Gabriel Para los que están viendo La retransmisión Es el lunes En el mediodía Billy Pineda Que es el jefe de prensa Del Tauro Me confirmó Que a la una de la tarde Iglesia El Carmen En Juan Díaz A las una de la tarde Arranca Me confirmó Que desde las sub 13 Sub 15 Sub 17 Sub 19 Todas las categorías Del Tauro Van a estar presentes En memoria De Matagatos Rentería Y se espera Que toda la familia Fútbol Asista Y le damos Un tiempo A este hombre Que tanto le dio Al fútbol panameño Y que tanta alegría Le dio a la selección nacional Ahí Dios primero estaremos Y hacemos un llamado Para los que nos están viendo En vivo A través de Cable Onda Mañana en la iglesia El Carmen En Juan Díaz El entierro sería En el cementerio municipal De Juan Díaz Si mal no recuerdo Si mi memoria No me falla Si hacemos el llamado Si arrancamos el programa Vamos a hacer la primera pausa Yo les reitero también Que sigue escribiéndonos En la cuenta twitter Arroba el marcador tv Siguiendo también En la cuenta del programa En esta cuenta twitter oficial Y también recibir información De todo lo que acontece En nuestro fútbol nacional A través de esta cuenta En redes sociales En el fútbol nacional En el fútbol nacional